¡Hola! ¿Cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo, sí, un nuevo vídeo de Free Fire Y pues, yo sé que ha pasado tiempo, yo sé que no he estado subiendo contenido de Free Fire en el canal Pero bueno, aquí vengo para hacer una apertura, un día de piñata, pero en Free Fire Ya que tengo ahí varios vouchers y estaba esperando a que cambie el de diamante O sea, el personaje que estaba ahí, la skin que estaba allá, que no quería al personaje, a la skin de mujer La verdad es que sí podría ser, porque estoy utilizando mucho a A120, no sé cuánto Al nuevo personaje, que la verdad para mí está muy bueno Y desgraciadamente, sí o sí tienes que ocupar al personaje porque su habilidad no puedes utilizarlo con otro A ver cuándo lo arregla Garena, no sé, esperemos que pronto Pero también hay otra cosa que me he dado cuenta, no le he estado dando mucha importancia a las publicidades A los eventos que hay en Free Fire en esos momentos Solo estoy jugando por jugar La verdad es que ni siquiera estoy subiendo ni bajando puntos Bueno, sí estoy subiendo y bajando porque estoy jugando por jugar, no estoy jugando por competencia Eso sí, lo dejé ahí olvidado La serie de... Subiendo heroico, camino heroico Así que vamos a retomarlo, Play Dependiendo, si nos sale algo bueno aquí, pues vamos a utilizar esa skin para hacer una partidita Si no, pues ni modo, ¿no? A ver, llegó la nueva colección de Viuda Negra Ahí está la mochilita, o sea que está medio pintuda Fáltame en tres días, 28 de septiembre, ahí está la SPAS Interesante Creo que debí haber entrado ahí, ¿ves? ¿Ves que no estoy atento, Flyer? Dos códigos, pueden ser tuyos, ahí está ¿Cuándo? Miércoles 24 Ya pasó Ya pasó también eso, Flyer Fue ayer No sé ni cuáles serán los códigos Así que si tú sabes, puedes dejarlo ahí Quién sabe, ya ni sirvan Pero bueno, ni modo Pues qué le voy a hacer, ¿no? Estoy muy perdido en esto A ver, misiones, ¿qué tengo acá? Vamos a obtener Estas misiones diarias están bien de apoyo El look royal todavía no está para girarlo Así que vamos una buena vez Ahí mismo, a look royal Está bueno el personaje para aquí, está brutal Tengo 38 vouchers de diamante, Garena No me vengas con mamás, no me vengas con estupideces Tengo 38 vouchers, o sea Tengo que ganarlo Tengo que ganar a este, tengo que ganar esta skin Está pintudo para que playa, está muy pintudo A ver, ¿qué más hay? Hasta ahora no he ganado también el personaje O la skin, mejor dicho, de mujer Ahí en el giro de oro Hoy voy a hacerlo para ver si lo consigo ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos aparte de eso? Tenemos el cubo, obviamente como siempre ¿Es una granada? Supongo Supongo que es una granada Sí, y tenemos un montón de basurita también por ahí Ya he ganado muchas cosas No tengo esta skin de la mujer El del hombre lo tengo completo Así que sería estúpido que me salga Ah, tenemos también ahí unos Unos emotes Emotes que tampoco Tampoco tengo playa A ver, vamos También aquí creo que tengo Ah, tengo 7, mira La P90 como que no me llama Pero ya Pero ya En la incubadora también tenemos Estas 12 skins Que están brutales Eh, mira El de las 3 La que más me gusta Es esta Esta de aquí ¡Qué pinta! Pero qué pinta Necesito 2 de estos Y no tengo No tengo nada No tengo ni para girar Así que me aguanto Me quedo con las ganas No pienso gastar tampoco Porque es mala suerte La que tengo player Mira, tengo para un giro Así que vamos a girarlo Un giro gratuito A ver, venga Quédate ahí Porque otras veces Se queda O sea No, no Es ese intento Por joderme la vida Ay, si se haya quedado A ver cuál es el más barato Que está pintudísimo también Buah, está pintudísimo Ay, pero arena No me quiere dar nada Maldita sea Y ahora vamos al Al voucher de armas Mejor el de oro Primero el de oro Tengo 77 Mira player Si no consigo a esta mariachi Ya sería mucha mierda Venga, 10 primero Nada Caquita Sí, era obvio 10 más La caja tiene que salir Dorada No sé cómo Nada todavía Nada 10 más Que aquí se vaya La mala suerte Por eso estoy abriendo Vouchers dorados Otra Otra caca Increíble Mal Pero qué mal Pero qué mal Eh, arena Vamos Ala y mira Ahí hay algo bueno Espero que no sean Sus tarjetas de mierda Que sea el skin Por favor Ah, mapa del tesoro Qué desgracia A ver, 10 más Más caca player Venga, 10 más Me estoy quedando Sin vouchers de oro Ya va a empezar La nueva Eh Increíble El nuevo pase elite Fuck Vamos a abrir esto Esto Y eso Y eso Y eso Y venga Che Vamos a abrir 10 más Esta mierda Player Uno Que salga Que salga Es evidente Que no va a salir What the fuck Qué asco Uy, la suerte Está horrible Vamos al Armas Royal Tenemos 7 giros Así que No importa Que sale una skin Permanente Está bien Sea cual sea Vamos Garena No jodas No jodas De una vez Lanza No debería haber eso Ahí En los de armas Deberían haber puras cosas De armas Nada más Fuck Siguiente Vamos Un arma Cualquiera No importa Si no es esta O sea Fragmentos Bien 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 No tenía esa granada Bien Me encanta Me encanta Esa granada Siempre me gustó La explosión Me acuerdo No quiero acordarme No quiero acordarme De eso Vamos Siguiente Ay, ay, ay No quiero acordarme De eso Bien Tarjeta Ya Yo dije Que paso Desaparecieron Aquí mis Vamos Tenemos uno más Venga Pack Bien 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 Conseguimos skin La skin De esa granadita De acá Que también está En el Royal De Diamante Creo Hay ha sido Ha sido bonito Ha sido bonito Conseguir esta Ya que Esta no estaba No está en el otro Esta ya la tengo Ah, era esta Esta o esta Pero por qué Tiene que haber Tanta mierda Aparte Player Tantas armas Tantas armas que hay Tantas armas que hay Y nos dan mierda Player Puto que arena A ver Siguiente Aquí está Lo importante El look Royal de Diamante Por favor Por favor Ya mucha mierda Me has dado En cuanto al oro En cuanto a las armas Por favor Por favor arena O sea Son 39 Voychers Bueno van a ser más Porque aquí Cuando abramos Eso va a girar Venga Primer giro Aunque sea un cubo Estaría excelente Ule 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 Es ¿No? Ay Es el cubo Pensé que era La skin Player Y bueno Ya Tenemos un cubo Mágico Lo vamos a utilizar Hoy No sé Si lo voy a utilizar Hoy sinceramente Porque tengo que ver Si Si quiero ¿No? O sea ¿Qué skin quiero? Wow Yo dije Ya la conseguí Ya la conseguí Pero voy Cubo Cubo mágico Maldición Y ahí tengo cosas Que no tenía Cosas que ya tenía Vamos a seguir Contando estas Estos fragmentos Vamos a darle Ok Wow Pinche Pinche arena Venga 10 más Quiero ver otro Dorado Vamos Wow 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 Dime que es la skin Dime que es la skin Si Bien 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 Buena 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 Wow Wow Creo que ya no voy a abrir Más vouchers De diamante Porque ya conseguimos ¿No? Aquí la skin Obtuviste un objeto Raro Wow Conseguimos un cubo Y aparte La skin Bien Bien Está compensado Con los Malditos vouchers De oro Que creo que no voy a conseguir La skin esa del mariachi Pero Buena 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 En un siguiente video Vamos a ocuparlo Porque pues ya Ya se está acabando Este Wow 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 Ahora Mi pregunta es Ya no voy a Gastar esos 19 vouchers Lo voy a guardar Obviamente Para una Para una siguiente apertura Porque Para que gastar más O sea Ya conseguimos El premio máximo Y supongo que es Lo más importante Así que Para que gastar más Vamos a recoger esto Esto de aquí Y esto de aquí Bien Vamos atrás Vamos a ir a ver Lo del cubo mágico A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde es? ¿Dónde era? Era en tienda creo En canjear Sí Canjear Epa Que está Este Este de aquí Uy Ese es pintudo Playa Ese también Me encanta Ya tengo el de la mujer Pero el del hombre Estaría cool Acá está rojo Carmesí Que este también Es pintudo El de aquí Como que no me llama La atención Playa Es bueno ¿Para qué? Pero no me llama Ese de aquí Descartado Completamente O sea hay mejores Ese de aquí Es otro que me encanta O sea estar ahí De gladiador Está Está cool Después tenemos El de la mujer El otro de la mujer Que no lo voy a ocupar Este acá El Tecnogamer Me acuerdo cuando salió Va por ahí Ese de aquí Está bueno Está muy bueno Es el del cubo Solamente el cubo ¿No? Sí Por eso sale la policía Está muy bueno también El del Samurai Está Está buenísimo Este siempre lo quise Siempre lo quise Pero Vamos a dejar Por ejemplo Que va a haber Un ¿Cómo se dice esto? Un pase élite Que va a tratar De esto mismo Y es mucho mejor La skin que está ahí Que esta Así que Voy a guardarlo ahí Y ese pues Solo se consigue acá Player Pero no lo quiero O sea no me agrada Ese ya lo tengo Ese también ya lo tengo Así que Voy a pensarlo bien Para un siguiente video Voy a comprar uno Y vamos a hacer Una partidita con este Está entre este Y este la verdad Que son los que más Me llaman la atención Podría ser este también Podría ser Pero vamos a verlo Vamos a verlo La verdad es que Me encanta más Puede ser que sea este Uff Bien player Vamos a ir a la ropa Tenemos ahí al personaje Para ver Ahora que veas Que me gusta lo del Samurai Samurai perdón Y así lo tengo A este Vamos a abrirlo Vamos a equipar rápido Wow 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 ¿Qué es esto? Abrir Cuatro Ganamos un aspecto Bien Mira Voy a seguir abriendo Ya que es un video De aperturas Vamos a seguir abriendo Esto Abrir cinco Tres días Veinticuatro Bla 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 Era esperarse Vamos a abrir esto también Tres días Eh Un momento Estoy grabando ¿Qué milagro Que va a aceptar? ¿Quién es? Estás grabando seguro Sí 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 Ahorita 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 jugamos ya Esperamos la Tingo Ya estoy terminando Bien 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 Ahí estuvo Fernando Ahorita voy a aceptar Su solicitud Bien Aquí está el skin player La pudimos conseguir Yo pienso que voy a grabar ahorita con Fer Eh Mira Se está enojando Espera Espera Ya estoy terminando Voy a lanzar con él una partida Y lo voy a Lo voy a grabar Vamos a grabar ahorita Vamos a grabar ahorita Bien Eh Vamos a despedirnos Una buena vez Esa skin está genial Está cool Así que player Ya sabes Si te ha gustado el video Puedes compartirlo con tus amigos Eh Suscríbete al canal Para que la comunidad de Free Fire Aquí vaya creciendo Y dale like Si te ha gustado el video Conmigo es hasta aquí Y nos vemos En un siguiente video De Free Fire Si te suscribes al canal Conseguirás mucha suerte En tu siguiente apertura De look royal De diamante Vamos Te estás esperando Ve por esa skin Suscríbete Chau Chau